¿Donde? Que no la veo. ¿Ya? ¿Has desaparecido? Aquí pasa un jaul y recientemente sigo buscando pistas. No encontró nada de pistas güey. Aquí ya me encontré tres pistas. Aquí ya no me sale el de esa. No me sale el de esa. ¿No te puedo verlo? No me puedo verlo. Aquí ya me encontré tres pistas. A mi todavía me aparece aquí la examina acerca de las vías del tren Ahí ya salió Aca le salió ¿Tiene en control la pista? Aca le salió Ahí está Ojo, ¡Andele! Yo voy atrás de él, yo voy atrás de él No que nos vaya a ir el rey Yo voy atrás de él, yo voy atrás de él Yo voy atrás de él, yo voy atrás de él Yo voy atrás de él, yo voy atrás de él Yo voy atrás de él y 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